Pues sí, regresa a Cuba una pianista que desde hace algún tiempo reside fuera de nuestro país y ha querido regalarle al público dos conciertos muy especiales este fin de semana. Uno en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y otro en la Sala Cervantes que está en los altos del Palacio de los Matrimonios de Prado. Qué suerte contar de tarde en casa con la presencia de Eralis Fernández. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerte acá. Sé que estos conciertos ya tuvieron vida en Inglaterra, los interpreté hasta allá, pero estoy segura que para Cuba tendrán sus diferencias. ¿Cómo van a ser? Bueno, este concierto de la Basílica, mañana a las 6 de la tarde, empezó con obras en el repertorio europeo de pianistas solistas, obras como La Tocata de mi Menor de Juan Sebastián Bach, y posteriormente haré tres intermexos y una balada de Johanna Frams. Pero hay una obra que es mía, mi propia composición, que se titula Wemilere. Esta obra es un estreno en Cuba, ya se hizo, la hice en Inglaterra en el verano pasado. Es un estreno en Cuba, es una obra para piano y tambores batá. Está basada en el tema Wemilere. Entonces, la segunda parte del programa, es una obra para piano y cello, también es un estreno en Cuba, se titula Loco D. Es para piano y cello y está basada en cinco movimientos. Tiene una influencia, es también mi música, tiene una influencia de la música cubana con la música europea, una fusión. Y el quinto movimiento es un guaguanco. Entonces, el chalista va a estar tocando un poquito de guaguanco. ¿Y los batá que los va a ejecutar? El batá es un percusionista cubano muy bueno, que conocí de Guanabacoa, porque yo soy de Guanabacoa. Vivo en Guanabacoa también, se llama Eugenio Arango. Y él toca en el grupo de los hermanos Arango, tocan afro jazz. Y entonces, el muchacho es muy bueno. A mí me he quedado muy impresionada con él, porque él me sigue. Yo toco y yo le digo aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Y él se adapta el ritmo Wemilere a la música, al piano. Entonces, él lo hace muy bien. Posteriormente va a estar Elina Calvo, la soprano. Elina Calvo, que es muy buena, casi como mi familia. Ella va a cantar unas canciones que son estrenos en Cuba, son tango. Y también tenemos al chalista, no dije el nombre, Roberto Carlos Díaz. Un muchacho muy joven, tiene 17 años. Es de Camagüey, estudia en la ENA. Y después tenemos a Alejandro Calzadilla, quizás ustedes lo conocen, el clarinetista. Sí, bueno. Que toca saxofón, también invitado. Este es el concierto del sábado. Ahora, el domingo, es todo tango. El año pasado, estando embarazada, hice un concierto de tango en Londres, que quedó muy bonito. Entonces, era música para voz, para todos los arreglos míos de canciones de Saúl Cosentino, Astor Piazola, Carlos Gardel. Y entonces, se hizo este estreno en un teatro en Inglaterra, en Londres. Quedó muy bonito y yo quise traerlo aquí a La Habana. Entonces, invité a los artistas cubanos y ellos se ofrecieron, dijeron, sí, vamos para allá. Y entonces van a interpretar. ¿Y en ese de los tangos quiénes están? Las mismas personas, Elina, Calvo, está Alejandro Calzadilla tocando clarinet y el saxofón. Y está Roberto Carlos Díaz en el violonchelo. ¡Qué bien! ¿En los tangos? ¿En el tango no hay batalla? No, no hay batalla. Se vendría bien al tango. Sí, no, no puede. Póngale un toque. Un toque. No, pero qué bien, qué bien, qué bien. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos todos que hayas preparado estos conciertos. Y serían siempre el de la Basílica, ¿a qué hora? A las seis de la tarde. A las seis. Y también a las seis en la sala de parámetros. A las seis de la tarde. Que fíjate, Marino, ya reconoce los saltos para hacer los matrimonios, porque ahí radica para hacer los matrimonios. Sigue radicando ahí, sí, sí. Y quedó esa sala arriba preciosa, ¿verdad? Ah, sí. Es una sala encantada. Aún no ha estado, pero me han dicho que es muy buena. Y el piano está muy bueno. Sí. Y quedó muy bien. Era Alice, muchísimas gracias. Gracias. Ya veo por tus éxitos, por la maternidad y ahora por estos conciertos aquí en Cuba. Gracias. Bueno, me meto.